¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de los Sims a mi canal. En esta ocasión estoy participando en la colaboración con muchos simmers de habla hispana que se llama Renovando Bridgeport. Para todos y todas ustedes, claro que sí, que quieren una experiencia más expandida en el juego de los Sims 3. Que además es un juego icónico y que yo creo que está en el corazón de muchos de nosotros los simmers que amamos esta saga de los Sims. Y precisamente no podía dejar pasar la oportunidad, la invitación que me hicieron los organizadores a quienes les mando un saludo y un gran abrazo. Como Grax History, Aurora Grimm y Grumpy Mandy por precisamente invitarme a colaborar en esta tarea titánica de renovar Bridgeport. Pero como les digo, no soy el único simmer participando. Así que aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos. Y los participantes que van a estar subiendo contenido de las reformas, modificaciones o creaciones que van a estar haciendo para este nuevo Bridgeport. Y en mi caso, frito amigos y frito amigas, sí, en esta ocasión es el segundo video que subo de esta colaboración. El anterior está disponible en mi canal o aquí en las tarjetitas del video para que vayan a verlo. Pero se trata de dos solares, uno es un parque para perros y el otro es un parque para gatos. Y este video es una estación de bomberos o como se llama dentro del juego, un parque para bomberos. Lo que me fascina, frito amigos y frito amigas, es que este tipo de solar vino con la expansión de los Sims 3 Triunfadores. Y se trata de una carrera activa en el juego, es decir, tú puedes venir a trabajar y manejar a tu sim, bombero, precisamente en este solar y atender las emergencias de la ciudad. Y como toda una gran ciudad, pues necesita una eficiente respuesta a las emergencias, en este caso, pues del fuego. Y he construido esta estación de bomberos, pues acorde al estilo de la ciudad del nuevo Bridgeport que están construyendo mis compañeros. Y por supuesto, lo suficientemente grande y útil para que atienda a estas emergencias. Y además ustedes puedan divertirse jugando con sus Sims a apagar los incendios que pueda tener esta ciudad tan peligrosa. Bueno, no, es una ciudad muy bonita, peligrosa en cuanto al sentido de que se puede quemar todo. Sí, bueno, no, ok, no, olvídenlo. Pero bueno, Pritz amigos, si a ustedes les gusta este solar que está hecho únicamente con puros objetos del juego. No tiene contenido personalizado, no tiene objetos de la store, no tiene objetos especiales, es todo dentro del propio juego. Entonces pueden descargar esta construcción aquí abajo en la descripción del video. Les dejo el enlace de descarga del archivo Sims 3 Pack para que una vez descargado lo abran con el launcher del juego. Y lo instalen en cualquiera de sus mundos con un lote que cumpla con el tamaño de este solar. Pero bueno, Frito amigos, ¿qué es lo que tiene este solar? Bueno, aparte de la distribución que me encantó, la modernidad, lo útil que es para el juego. Pues en la planta baja vamos a encontrar el estacionamiento con dos camiones de bomberos para atender estas emergencias que pues para el juego son más que suficientes. Tenemos también la zona donde bajan los bomberos en el caso de que se encuentren en la parte superior para ir y atender estas emergencias. Tenemos unas oficinas, tenemos la entrada del lugar, un gimnasio y un patio trasero o un jardín trasero. También tenemos la cocina y unos sanitarios de planta baja técnicamente. Y eso sería todo porque es lo que requiere el juego para que pueda funcionar. Así que sí, ahí tienen todo listo para que estén con sus Sims. Pero eso no es todo porque en la planta alta tenemos una zona de descanso y ocio para nuestros empleados. Para que precisamente el tiempo que estén aquí esperando alguna emergencia pues no se aburran, sino que tengan algo que hacer. Tienen libreros, tienen televisión, tienen arte, tienen juegos. Así que aquí no se van a aburrir. Es un trabajo entretenido, por así decirlo, en lo que esperan. O algo así, la verdad. Bueno, me basé en las construcciones del juego para hacer la distribución. Así que creo que tiene sentido. Y también vamos a tener pues la zona de descanso de nuestros empleados o de nuestros Sims bomberos. Y una zona de duchas o regaderas para nuestros personajes precisamente. Así que tenemos toda esta zona muy útil. Y todo está conectada de manera bastante eficaz con estos objetos, este tipo de escaleras en forma de tubo que tiene el juego. Porque bueno, están en la zona de escaleras, pero pues técnicamente es un tubo, ¿no? Pero bueno, le sirve para bajar e ir del piso de arriba a abajo pues de una manera muy sencilla. Y ahí van a tener toda esta construcción. Y esa es básicamente la estación para bomberos más eficaz y más bonita que he construido hasta ahora en el juego. Y espero que ustedes también puedan disfrutarlo una vez que la colaboración haya terminado. Y todos los solares estén colocados en el lugar donde van. Y todos los personajes de todos los creadores de habla hispana que están participando en esta colaboración. Y ya una vez que esté todo bien organizado, ya bien metido, bien empaquetado. Entonces puedan ustedes descargar este mundo ya completo para poder jugar y darle una nueva vida a esta gran ciudad, a Bridgeport. Que además es una de mis ciudades favoritas de la expansión al caer la noche. Y espero que ustedes también puedan disfrutarlo mucho. Así que sí, frito amigos, yo los dejo con las capturas finales de esta construcción. Para que puedan apreciar con más detalle el interior y el exterior de esta estación de bomberos. Recuerden dejar su poderoso like y sus mensuales comentario. Y nos estaremos viendo en el tercer y último video de esta colaboración que me toca subir. Adiós. Adiós. Adiós.